¿Qué es la ley de la educación? ¿Qué es la ley de la educación? Para garantizar un futuro para nuestros hijos e hijas de una educación pública de calidad y universal y no debemos de parar hasta que lo consigamos. ¿Qué es la ley de la educación? 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 Competitividad en lugar de apostar por una educación integral que forme personas creativas y críticas para avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, más justa y más cohesionada. No hay más que mirar el primer párrafo de este proyecto de ley, donde se concibe la educación como motor que promueve la competitividad de la economía, como una apuesta para conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Mercado, mercado, competitividad, son palabras que van sembrando todo lo que es este anteproyecto de la ley. La segunda razón por la que nos oponemos es porque convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas revalidas, porque apuesta realmente por una enseñanza basada en la presión del examen frente a un modelo educativo que nosotros proponemos centrado en las necesidades y las motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todas y de todos. De hecho, esta reforma lo que convierte la educación desde primaria es una constante superación de pruebas donde las condiciones socioeconómicas familiares van a ser condeterminantes del éxito escolar. De hecho, las revalidas previstas lo que persiguen en el fondo es seleccionar cuanto antes al alumnado para enmascarar el abandono y el fracaso escolar. Por eso, nos oponemos por una tercera razón muy ligada a esta. Son los itinerarios segregadores. Esos itinerarios que es una restauración de la loce de Aznar. Itinerarios que además se inician a los 13 años mediante tres vías selectivas donde se suprime la formación común en la etapa obligatoria y además atentan contra la igualdad real de oportunidades. Por una parte, los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento desde los 13-14 años, pero a continuación los ciclos de formación profesional básica a los 15. Dos itinerarios en cuarto de la ESO. Una serie de etapas itinerarios que van segregando sistemáticamente a los niños y a las niñas. Lo sorprendente es que la mayoría de las investigaciones internacionales constatan una y otra vez que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por obligar a elegir a destiempo cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar. La cuarta razón por la que nos oponemos a esta contrarreforma educativa es que lamina la participación democrática, porque se merman las competencias del Consejo Escolar, quedando como adorno prácticamente porque se le relega a funciones meramente consultivas, arruinando así la poca democracia participativa que nos quedaba en los centros educativos. De hecho, las funciones decisorias se centran en una dirección unipersonal, antes era una dirección en equipo, ahora pasa a ser un director o una directora que es nombrada por la administración, además planteándole que tiene que profesionalizarse como si fuera un gerente de una empresa privada. La quinta razón por la que nos oponemos claramente es la recentralización y el control del currículo. No sólo porque se aumenta el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado central, sino que se incorporan también evaluaciones externas al final de cada etapa, que van a ser las que determinen los niveles de exigencia. E incluso se controlan los conocimientos concretos que se han de impartir por las administraciones educativas que van a ser los responsables y garantes de ellos. Esto lo que transmite es una desconfianza profunda hacia la capacidad y la profesionalidad del profesorado y a su capacidad de gestionar una autonomía pedagógica adecuando realmente los contenidos, el currículo y la pedagogía al contexto escolar y social donde desarrollan su labor. La sexta razón que nos parece también crucial e importante es la nueva gestión empresarial que se inaugura en los centros educativos, porque no sólo se promueve la competitividad entre los centros, sino la especialización, incluso por tipología de alumnado. Lo que va a permitir esto es la exclusión de determinada tipología de alumnado consagrando en la práctica la selección de buena parte que están haciendo buena parte de los centros concertados, algo que es absolutamente inconstitucional. Pero es más, se va a crear toda una clasificación de centros en rankings públicos, como si de una liga de fútbol se tratara, lo cual permitirá, se supone, a los clientes que elijan en este mercado educativo aquellos centros que más ventajas competitivas le aportarán a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. Y la última razón básica por la que nos oponemos es porque en definitiva lo que está es fomentando el negocio educativo, porque se incluye, en primer lugar, como agentes del sistema educativo a los agentes privados. Nos sorprende enormemente que los agentes privados, entre los cuales se dirige aquellos que financien también el servicio educativo, que puede estar perfectamente desde Paco el Pocero a Florentino Pérez, vayan a ser también interlocutores válidos como el resto de la comunidad educativa. Pero no solo eso, sino medidas que se están instaurando para favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, no como algo esporádico o circunstancial, como estaban anteriormente los PCPIs, sino que ahora de forma generalizada. ¿Por qué? El argumento es que queda incluida en la enseñanza obligatoria esta formación profesional básica. Pero es más, en este anteproyecto, en esta ley, se da cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, no solo incumpliendo la reciente sentencia del tribunal, sino además la propia Constitución. En conclusión, creemos que esta es una reforma neocon y que los principales cambios que propone responden a un pensamiento clasista y segregador. Son viejas recetas, en definitiva, que no han dado los resultados esperables en aquellos países donde ya se pusieron en marcha hace años. Y es más, la comunidad científica internacional las viene rechazando sistemáticamente. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado. Por eso, Izquierda Unida apoyará la huelga general educativa que ya empieza a anunciar la comunidad escolar y apoyará y además impulsará todas aquellas acciones unitarias con la comunidad educativa para oponerse fervientemente a esta reforma que es una auténtica contrarreforma educativa. Exigimos, por una parte, la inmediata retirada del anteproyecto de ley, la apertura de un periodo de diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que realmente permita alcanzar un diagnóstico compartido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo realmente que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.